¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Olvidar jamás un amor como el mío, jamás te llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. Un amor como el mío, jamás te llenó tu vacío, jamás te llenó tu vacío, jamás te llenó tu vacío, jamás te llenó tu vacío. Ya no perdé, la verdad es que en mi corazón, ya lo ves, yo sube amar, volveré, volveré. Alguna vez, a que te voy a perder, solo fui una aventura más, que algún día llorarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!